El éxito está en sentirte a gusto con quien tú eres. Yo estoy trabajando en Hollywood y estoy haciendo mi parte y estoy muy contento con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo, pero sí, yo creo que todavía me queda un muy largo camino que recorrer y repito, no estoy tan seguro de que quiera matarme por llegar a ser o tener el lugar que han tenido estas estrellas hollywoodenses porque tanto trabajo te puede dejar vacío y no quiero llegar ahí. Y se reconoce que Hollywood es muy duro para pagar piso. ¿Has pagado piso, Eugenio? Sí, pero sobre todo en Hollywood. Si tú no metes dinero, no vales nada y no eres nadie. Has combinado plataforma y cine. Por favor, eres de los con los que puedo platicar este tema. ¿Sigues pensando en esa parte de cine? ¿Sigues viendo que es importante que te sigan midiendo la vara? ¿O también ya es algo tentador el hecho? Pues mira, se la doy a la plataforma Inge, su madre no vuelves a tocar la taquilla. No, no, no. Yo soy team, vamos al cine, 100%. Tiene que estrenar en cines y después a plataforma. Porque para mí es importante eso. Uno, siento que el cine, no sé, hay algo que tú me entiendes, porque sé que me entiendes, pero cuando una película es directo a plataforma, yo soy de los que seguiré queriendo siempre que pueda estrenar la película en cine. Y ya como nos toque, como tú dices, a seguirnos midiendo, a ver cómo va la taquilla, ¿no? Y entonces he elegido siempre poner a mi familia por encima de cualquier película. Y eso creo que me ha dado esta unión familiar que has visto últimamente, que es mucho más fuerte, me siento mucho más lleno, mucho más pleno. ¿Cómo está Eugenio Derbez hoy? Me siento mucho más asentado. Me siento mucho más completo. A ver, Eugenio, ¿hace cuánto que no hacías de tu carrera lo que a ti se te hinchaba la regalada gana? Y no se aceptan devoluciones, vuelvo al poder. Te dio el poder de hacer con tu vida y con tu carrera lo que se te hinchaba la regalada gana. O sea, y sí, tienes toda la razón. No se aceptan devoluciones en medio del poder. Y ese poder, sobre todo, le he usado para finalmente hacer las cosas que quiero hacer y no las que me obligan a hacer, que eso es bien importante para... Sobre todo para tener una condición laboral feliz, ¿no? Hacer lo que te gusta y no lo que te obligan a hacer. Neta, sí, de que dices, todo lo que haces es... No lo mires con no se aceptan devoluciones. No es tu peor enemigo no se aceptan devoluciones. Sí, por supuesto. Y no, por otro lado, tuve que ir armando trucos y mecanismos para defenderme y para poder sobrevivir en este ambiente en donde no entendía nada. Y un día te voy a platicar, porque sí vale la pena hacer todo un curso, de la cantidad de trucos que hacía. ¿Te ha dejado algo ese Oscar? O sea, ¿el Oscar de coda? De que creo que puedo tener un espacio en el drama también. Digo, platico de lo que sea, puedo platicar como sea y de verdad es un placer. Siempre igual un placer platicar contigo, mi querido Silvestre. Sabes que se te quiere y espero que nos veamos pronto en persona, no nada más por su... que no hay nada más.